Hey yo, what up mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Jesse Labadume, el valenciano, ¿cómo estáis? Precios, preciesas, besos, pluma, vuelve al canal He's back to the channel, ha lanzado un nuevo temita, la people 2, la people 2 Así que dicho esto, vamos a la reacción, reaccionar con Tito WP y Joel de la P Se vino, se vino tryhard, papá Hostia, se viene, parece España eso, eh Muy flow España esos buildings, eh Esas farolas ya no Bro, muy flow Españita estos edificios, eh Muy flow Españita, eh Me mola el inicio, eh, el videoclip, creo que va a ser un, esto va a ser un palo, un palo de esos que dices Eh, temazo, temazo crack, ¿sabes? ¿Me explico? Nah, 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 con la people ya no se me ve ¿Cómo ha entrado, cómo has entrado, pesito, papá? ¿Cómo has entrado, manín? Con la people ya no se me ve Chavales, te hago el spoiler, temazo O sea, no hace falta, no hace falta seguir viendo Cracks, no hace falta seguir viendo, temazo O sea, no hace falta seguir viendo el tema, temazo, papá No hace falta seguir ni escuchando ni viendo el videoclip, temazo Full mexa el tema, eh Full mexa el tema, eh, chavales Full mexa, eh Full mexa bien duro, eh Bueno, es un temazo Bro, insisto No creo que esté grabado en España Pero esos edificios es Flow, Extraradio En cualquier ciudad de España, hermano Lit, lit Incluso Flow Londres, eh, te diría Rollo Council en Londres O sea, me fascina Que temazo Ponedme donde se ha grabado el videoclip en el comments Porfa, les amo, cracks Y no disimulé Solo hice mi deber Guay, el Y no disimulé Solo hice mi deber Pura doble P, primo ¡Cachau! Pura doble P, primo ¡Cachau! ¡Ay, mamá! Temazo, eh Es un temazo, papá Es un temazo, papá Eh, eh, Milfo ¿Pero qué pasa aquí? Qué temazo, papá ¿Se para? Once again No, grache No, grache Hostia, el pelo Rollo Rollo Le han customizado Rollo ya de mayor, entiendo, ¿no? Más Flow Abuelete Peso Pluma Cuando ya esté retirado, entiendo Cuando ya esté retirado, entiendo Muchachos Muchachos Hoy les tengo aquí Para comentarles algo muy importante ¿Cómo me cunde Cuando son videoclips así, tío? Familia Son aquellas personas Que están en tu vida Que también te quieran en la solita La familia Son aquellas personas Que darían todo Por verte sentir Que te amarán Sin importar Nada Y hoy, muchachos Ustedes se han convertido en mi familia Muy Flow Muy Flow El Padrino Muy Flow El Padrino Chavales Escena Muy Flow El Padrino Salud Per la Familia Per la Familia Per la Familia Per la Familia Nah Qué temazo, chavales El videoclip El videoclip Me ha puesto más playful Que tú Un viernes en el boliche Con cinco tragos de más Crack Temazo, temazo tío Nunca deja de sorprenderme Peso Pluma Muy bien, muy bien Tito y Joel Pero Peso Pluma nunca decepciona Este doble tiempo final Este doble tiempo final después del speech de La Famiglia ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este doble tiempo final después del speech de La Famiglia? ¡Qué barbaridad! ¡Chau! Así nomás, mi compa Pura doble P Mexa, eh Muy flow mexa este tema, chavales Muy flow mexa este tema Muy flow mexa I will say Muy flow mexa Sí, señores Literalmente están haciendo lo que yo estoy haciendo en mi casa Estoy así Muy buen tema, chat Muy, muy buen tema Muy, muy buen tema, I will say Muy, muy buen tema, sí señor Muy, muy buen tema, tío Es que temazo Hasta aquí la reacción Si te ha gustado, déjate tremendo like Y suscríbete Sobre todo, suscríbete para apoyar al canal Yo soy Lavadome, el valenciano Nos vemos en un próximo vídeo Que veáis la vida como un siglo más bonito que tenemos Les quiero Sed buenos, sed buenas Y sobre todo, no hagáis nada que yo no haría ¡Chau!